ya prácticamente bueno pues no disimula su proyecto reeleccionista algo a lo cual prácticamente llega todo presidente si la constitución se lo permite cuando un presidente llega a la presidencia ya tiene montado sino él de manera individual el grupo que le rodea y el grupo que se beneficia de su gobierno tiene montado desde el inicio del primer gobierno un proyecto reeleccionista lo cual es absolutamente legal a lo cual tiene derecho es constitucional ahora bien rodeado de lo peor es que el presidente luis abinader piensa realmente intentar por medio de una repostulación tendrá lógicamente que enfrentar primero a su partido a un guido gómez mazara tendrá que enfrentar eventualmente a un ramón alburquerque y a cualquier otra persona que tenga un proyecto presidencial con o sin posibilidades y esto es bueno es una práctica posiblemente de la democracia interna y que gane aquel que tenga más votos siempre y cuando que se haga de la manera correcta pero rodeado de lo peor sin realizar las destituciones impostergables manteniendo a funcionarios señalados como inútiles ineptos como corruptos dependiendo de la situación cualesquiera de esos epítetos se le pega a cualquiera y es que realmente el presidente luis abinader piensa que puede echar hacia adelante un proyecto reeleccionista en medio de este tollo económico con un hipólito mejía acabando con la alimentación con este tollo en la reforma policial con este tollo de la delincuencia multiplicándose día tras día y desde dentro de la policía pagando a periodistas para que digan que los números de asaltos siguen bajando cuando sabemos todos los ciudadanos que somos víctimas constantes de atracos de robos de asesinatos de violaciones decirnos a nosotros los dominicanos que han bajado los índices de delincuencia en el país es una indecencia y una provocación que solamente logra alejar las posibilidades electorales del gobierno de turno que actualmente encabeza el señor presidente luis abinader hablar de la alimentación cuando hipólito mejía y danilo medina son los que comandan los negocios conjuntamente tanto con el consejo nacional de la empresa privada el conecto con juntamente también con la air asociación de industriales de la república dominicana manejando los precios de los alimentos le van a decir a república dominicana que salga a votar de nuevo por este tollo de gobierno fracasado y corrupto que encabeza el señor presidente luis abinader muy duro y lamentable tener que decirlo pero cada vez que veo a un nené cabrera cada vez que veo a un tony peñaguaba cada vez que veo a una inútil como milagros ortiz bosch que veo que mandan a descansar para su casa a un roberto fulcar entre otros muchos a una gloria reyes todavía en en pro sol y me va a decir luisa binader que tiene una oferta electoral para este país viable hágame el favor señor presidente lo están durmiendo o quiere dormirse usted mismo pensando que tiene posibilidades electorales siguiendo rodeado de lo peor hola esto es dígame usted aquí luna tv canal 53 quien y desde dónde adelante buenas tardes señor benua darío de zona sur santiago que bueno tenerle para mí siempre un placer desde la zona sur de nuestra ciudad santiago adelante señor benua este nosotros este hombre cree que nos está durmiendo a nosotros hablándonos mentira cuando este señor presidente vino a santiago hablando que la delincuencia de que ya está se había reducido reducida y la cuestión de la alimentación señor de aquí la gente pobrecito oiga se está muriendo de hambre en este país que no es mentira pero todos los funcionarios de este hombre son unos mentirosos pero él es peor porque lo tiene ahí pero mire el tollo pero no se vaya muy lejos usted sabe lo que es esto venir a santiago y dejar en el puesto a un andrés burgos ahí hay una imagen de andrés burgos dejar a un andrés burgos acabando en corazón una crisis que no termina la ciudad picada y cuando tapan vuelve y pican y quejas y más quejas y arrogancia y llamando para amenazar a medios de comunicación eso es una indecencia que lo que parece como si luisa binader quisiera salir de la presidencia usted sabe lo que es esto el tollo del arbolito que tiene de norte y mantener a andrés burgos en corazón y decirle santiago que son una opción electoral otra vez no yo no me olvido no yo pago impuestos y a estos vagos se le paga sus sueldos con parte de mis impuestos oiga usted sabe usted no ha visto un meme de nuria piera con una piña colada en una playa esperando la demanda de cueto y en el norte y es fácil y es fácil y es fácil un abrazo sincero piro en somos pueblo ripol en somos pueblo los están minimizando y los están maltratando en nuria piera sigue en una playa esperando la demanda de andrés cueto porque déjenme decirles voy a repetir lo que nuria dijo es para que salgan presos desde norte para que salgan presos de de norte pero y es fácil es lo mismo o es igual como como se llama puercos arrasca en javilla dicen en el campo mi hijo mi hijo mi hijo